Saludándose. Bueno, Juan, Jesús, una pelea muy explosiva que se resolverá definitivamente por la vía de un nocao. Los dos tienen poder en los puños. En el quinto round él dice que te da hasta el ocho. ¿Por qué hasta el quinto, Juan? Bueno, sí, yo me considero un peleador, este, digo, habilidoso. Trato de hacer mi boxeo hasta que yo vea que coloque el golpe. Es cuando yo ataco, ¿no? Y sí, digo, pues, un poco, hablamos mucho, ¿verdad? Pero yo creo que en el ring, pues, ahí se va a demostrar, ¿no? Dije quinto round porque, pues, yo me conozco y sé de lo que estoy capaz. ¿Y eso es por qué en el ocho le das vida hasta el ocho? Porque es un peleador muy habilidoso y técnico, boxeo muy bonito, pero no va a aguantar la presión, el golpeo. Lo voy a desarmar poco a poco, como tiene que ser un crucigrama difícil, llevarlo poco a poco, estarlo trabajando. Y no creo que sea rápido el nocao. Entonces, creo que más que nada el público va a ganar. Juan, como yo, venimos bien preparados. Y lo vuelvo a repetir, lo he repetido toda la semana. Somos la pelea de la noche. Y el público va a quedar muy contento con nuestra votación. Si llegan a la decisión, ¿cómo ven? Bueno, si yo llego a la decisión, es porque de plano yo gano más, porque no me gusta recibir muchos golpes. Me considero muy hábil. Me considero llevarme también a la puntuación, ¿por qué no? Sí, el nocao viene siendo algo instantáneo, donde se lastima uno. Tanto él como yo sabemos acabar los rivales. Igual la decisión, yo sé boxear, no me voy a apresurar ni entregarme, porque el buscar el nocao, si se da, se va a dar a su tiempo. Yo sé boxear también, sé ganar a puntos. Y como les digo, pues no hay nada más que hablar. Nosotros venimos bien preparados y ustedes se van a llevar una gran actuación este sábado. La misma pregunta para los dos. ¿Habrá round de estudio o desde el primer momento a soltar toda la artillería? Juan. Bueno, yo me considero siempre empezar con calma. Ya conforme vayamos viendo, ya es como vamos impresionando. Pues nada, ya simplemente ya es mucho hablar y pocos golpes van. Ya se resuelve arriba del ring. Yo creo que ahí van a estar ustedes viendo de qué estamos hechos. ¿Round de estudio o a lo que vienes? Yo pienso que estamos en un nivel donde ya no se puede ver uno como que va empezando. Estamos buscando una oportunidad mundialista y creo que vamos a ir poco a poco. Y es viendo de menos a más la pelea. Y yo pienso que la gente va a bajar muy conforme para nosotros. ¿Qué es lo más peligroso que tiene Juan? Su bolseo. Juan, ¿qué es lo más peligroso que tiene Negritos? Bueno, yo creo que lo más peligroso es su experiencia, ¿no? Y claro, ya fue campeón del mundo. Pero, pues no, venimos preparados para cualquier peligro, ¿ah? Ahora sí hacen dos de la mano, ¿no? Los dos.